Graves denuncias hizo en el día de hoy el Teniente Coronel Álvaro Amortegui, quien a través de un video que circula en redes sociales, denunció lo que para él son irregularidades que se presentan al interior de las fuerzas militares, en la que presuntamente muchos oficiales, entre ellos algunos generales, abusan de la inteligencia militar para cometer violaciones a los derechos humanos. Yo soy el Teniente Coronel Álvaro Amortegui Gallego, oficial del Ejército Orgánico del Comando Conjunto Número 2. El día de hoy realizo este video con dos objetivos. El primero, solicitarle al señor Presidente de la República y al Ministro de la Defensa y al Comandante General de las Fuerzas Militares se revise cómo se está empleando la inteligencia al interior de la fuerza, teniendo en cuenta que esta se viene utilizando de forma inadecuada por algunos señores generales, los cuales la utilizan como una herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas y doctrinas diferentes y extrañas a las que no están escritas. Esto no lo digo yo, esto lo dicen varios oficiales y varios suboficiales y es de conocimiento. Al interior de la fuerza sabemos que es la verdad. Segundo, y la parte más importante para mí, es que terminen contra mí todo acto de intimidación, ordenado por algunos señores generales y que están cumpliendo algunos agentes de inteligencia que no son dignos de estar en la institución de aquí de Cali, los cuales han venido generando intimidación, violando mis derechos fundamentales, no aplican correctamente la ley de inteligencia y pues han venido vulnerando mis derechos, poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia. El alto oficial manifestó que desde hace dos años viene poniendo en conocimiento estas anomalías ante el comandante del ejército y ante el presidente Iván Duque, sin que hasta ahora se haya tenido en cuenta sus denuncias sobre la nueva forma de falsos positivos al interior de la institución castrense. Al contrario, dice que se siente amenazado tanto él como su familia de parte de organismos de inteligencia al interior de las fuerzas militares. Esto porque hace dos años vengo denunciando al interior de la fuerza unos hechos irregulares que se vienen presentando. El año pasado tomé la decisión de hablar con el comandante del ejército por haberse incrementado esta intimidación. Hablé con él, le escribí en forma formal, cuando hablé con él le dije que estos eran los nuevos falsos positivos al interior de la fuerza, poniéndole un ejemplo de la gravedad de la situación que estaba hablando. No pasó nada, él me dijo que iba a iniciar investigaciones, nunca pasó nada. Lo único que pasó fue que le informaron a los oficiales que yo estaba solicitando investigar. Y pues obviamente se incrementaron estas persecuciones. Por esta razón, y como no había pasado nada, en el mes de diciembre decidí escribirle al comandante supremo de las fuerzas militares, señor presidente de la república, sin recibir respuesta. Hasta el momento me contestaron que no era competencia del señor presidente de la república, que lo enviaban al ministerio de la defensa. Hasta el momento no ha pasado nada, por lo cual yo responsabilizo de mi seguridad, de mi vida, de la seguridad de mi familia, a estos agentes de contrainteligencia y a estos señores oficiales que le habían informado al comandante del ejército de cualquier cosa que me pase a mí. ¿Por qué? A Mortegui se declaró un soldado de buena conducta y manifestó haberse negado a formar parte de los grupos delincuenciales que al interior de las fuerzas militares promovieron los falsos positivos. Hizo un llamado al ministro de la defensa para que depure a las fuerzas militares para acabar malas conductas, acabar la corrupción y poner fin a la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a ningún grupo de narcotraficantes, no pertenezco a grupos de extorsionistas, no vendo armas, no vendo municiones y otras cosas como los oficiales que le informé al comandante del ejército. No hago parte de nada ilícito, nunca he hecho parte de nada ilícito, ningún concierto para delinquir, nada. Hace una semana les decía a un general que yo sí sé a qué vine al ejército, yo vine a ser soldado, que no vine aquí a ser bandido, nunca lo he sido ni lo seré. Tengo claro lo que mis padres me enseñaron y lo que me enseñaron en la escuela militar. Entonces a mí no me salgan con cuentos y después que me quieran hacer algo y decir que era porque estaba en alguna actividad irregular. Deteniente. Me negué a participar en la política de falsos positivos. Desde teniente, jovencito, subteniente y teniente, me negué a participar en esta política. Entonces quería dejar claro eso, si a mí me pasa algo no es porque yo esté en actividades irregulares. Ya aprovechando esta investigación, pues un saludo a los oficiales y suboficiales que no me conocen. Los que me conocen saben que no me iba a quedar callado y yo les dije yo no me iba a quedar callado. Me dijeron, se está poniendo una soca al cuello y yo le dije pues siempre me la he puesto, entonces no importa. Pero pues señores oficiales y oficiales no se alarmen, esto no es un acto de indisciplina, de deslealtad. Les estoy haciendo un favor para que se acabe al interior de la fuerza estas actividades y esta forma irregular de emplear algunos agentes de inteligencia. Quiero enviarle también un mensaje al señor ministro de la defensa, ya que mañana me van a abrir una investigación disciplinaria y esta penal puede ser. Señor ministro de la defensa, ¿cómo puede ayudarnos a nosotros los soldados humildes que necesitamos de usted? De la siguiente manera, tiene que dar de baja, no van a dar de baja guerrilleros ni cabecillas, eso se dan en las operaciones. Pero si debe de baja una cantidad de personas que no son dignas de estar en la fuerza, que son corruptos, estrato 20.000, pero que no son dignos de estar en la fuerza. ¿Qué mejoraría con esto? ¿Cómo nos ayudaría? Pues mejoraría el clima laboral dentro de la institución. Mejoraría la inteligencia porque la plata de la inteligencia se iría para la inteligencia. Mejoraría la logística, pues llegaría a los soldados, a nuestros humildes soldados, pero que tienen el honor de representarnos y de dar la vida por nosotros. Mejoraría muchísimo y así automáticamente mejorarían las operaciones. Al señor. Colombia es un país donde se denuncia la constante violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares. La práctica de ejecuciones extrajudiciales en que miembros del ejército cobran recompensas, ganan vacaciones y aumentos salariales a cambio de mostrar bajas en combate, es parte de la cultura corrupta al interior de las Fuerzas Armadas. El coronel Amortegui, adscrito militarmente a la ciudad de Cali, teme ser llevado a los tribunales y a pagar caro el atreverse a denunciar públicamente estas atrocidades que a diario se presentan con el consentimiento de altos mandos militares.